Y yo que fui a rondarle la otra noche a Marieta, la bella, la traidora, había ido a escuchar a Alfredo Krauss. Y yo con mi canción como un gilipo, jazz madre, y yo con mi canción como un gilipo, oh, oh, jazz. Y entré con el salero al comedor de Marieta, la bella, la traidora, ya estaba acabando el flan. Y yo allí con la sal como un gilipo, jazz madre, y yo allí con la sal como un gilipo, oh, oh, jazz. Y cuando por su santo le compré una bicicleta, la bella, la traidora, ya se había agenciado un Rolls. Pegado al manillar hice el gilipo, jazz madre, pegado al manillar hice el gilipo, oh, oh, jazz. Y le llevé una orquídea a nuestra cita en la glorieta, la bella se besaba con un chulo y apoyada en un farol. Y yo allí con mi flor como un gilipo, jazz madre, y yo allí con mi flor como un gilipo, oh, oh, jazz. Y cuando ya por fin fui a degollar a Marieta, de una neumonía típica se había muerto ya. Y yo con mi puñal como un gilipo, jazz madre, y yo con mi puñal como un gilipo, oh, oh, jazz. Y lúgubre corría al funeral de Marieta, a la bella, la traidora, le dio por resucitar. Y yo con mi corona hice el gilipo, jazz madre, y yo con mi corona hice el gilipo, oh, 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 jazz. Aplausos